bien qué tal gente estamos en MMA Fusion en vivo gracias al Reebok y a UN que nos ha hecho posible que estemos acá en Chile y vamos a entrevistar a Enrique el Fuerte de Marzola, ganador de la temporada 2 de la Ultimate Fighter y que va a estar hoy, perdón, el sábado va a estar compitiendo contra Brandon Davis en una velada muy emocionante que es UFC en Chile, qué tal Enrique? Sí, muy bien, una velada muy importante para Sudamérica, UFC Chile, llegando por primera vez, muy feliz y ya falta poco para llegar el peso, estoy a 7 pounds, 7 libros para estar ahí el peso, mañana más bien hoy día ya lo termino y mañana me levanto con el peso. Qué tal Chile? Qué tal te ha parecido Chile? Bueno, una ciudad muy ordenada, para mí muy moderna, un poco cara también, pero más que todo disfrutando los momentos que estoy aquí con mi equipo, para estar más concentrado y más dedicado a mi trabajo, que es la parte estratégica que he trabajado durante mis tres meses de campamento y que estuve en Estados Unidos. Bien Enrique, tú vas, tú fuiste el primer, hace un tiempo tuvimos un almuerzo de justamente de Río, donde estaba Gumberto Bonenay, y justo decíamos que sería muy bonito que estén ambos en UFC Chile, ya los tres peruanos, y prácticamente sí es una realidad que los tres peruanos estén en la misma cartelera, y creo que tú eres la primera opción barajada para estar en Chile. Cómo te sentías tú de pelear tan cerca en Sudamérica, no? Donde la gente puede venir a verte, que es el caso, por ejemplo, está viniendo una legión de peruanos importante en Movistar Arena, muy aparte de los chilenos que también tienen bastante expectativa contigo, se nota el cariño en redes sociales, va a ser una de las primeras veladas que vas a hacer completamente local en UFC. Sí, este, es muy emocionante, no? Porque aquí en Sudamérica ya como que me siento en casa, no? Y en Chile hay gente, hay muchas personas que apoyan el deporte de MMA, hay muchos chilenos también que apoyan mucho, se siente como que estuvieras en tu casa, no? Esa parte es muy importante para el peleador, no? Siempre están ahí motivándote. Yo, en mi parte, voy a sentirme como si estuviera en casa, porque yo creo que como es Brandon Davis y un americano, van a apoyar más a un peruano, a un latino americano, que a un americano, no? O sea, es algo importante y para, sobre todo, el manejo, el manejo de la concentración de cada peleador, tiene que estar solamente enfocado en la pelea. Eh, con respecto al tema justamente de la pelea, tu eres una de las personas que se concentra bastante en la pelea, que haces normalmente en los últimos días antes de la pelea, por ejemplo, digamos hoy? Por ejemplo, hoy día me fui a, con mi equipo, no? Me fui a pasear a, un poco con la cena de Santiago, no? Porque acabamos las entrevistas, sabes que durante la semana hay muchos medios y, y te, te llaman por aquí y por allá, y como está, estás un poco así como sufocado, no? De todo eso, más el peso y la dieta, entonces, tomé un buen desayuno y me fui a, me fui a pasear un poco por, 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 por la ciudad de, de Santiago, y ahí me, como para despejar la mente y un poquito, sacar el foco de, de la pelea, no? No solamente estar ahí presionado de la pelea porque es muy difícil, no? Y ahora que he estado aquí, ahora sí estoy pensando en la pelea, estoy enfocado y descansando un poco. Bien, de antemano darte las gracias que hayas aceptado esta entrevista, porque justamente yo sé que ustedes ayer tenían programado el tema de los medios, pero lamentablemente nosotros, no pudimos llegar el día de ayer y quiero agradecerte por haber aceptado esta entrevista, porque sé que estos días por ustedes son difíciles, complicados y claves y a veces es un poco incómodo tener una entrevista, pero gracias te digo de antemano por haber tomado la entrevista. Sí, sí, no hay problema, estoy, estoy súper contento, no? Este, más que todo que he almorzado muy bien, he almorzado muy rico. ¿Qué has comido? Bueno, este, no pensaba comer esto porque ayer estaba a 5 libras, o sea, después de pelear, después de entrenar estaba a 5 libras, o sea, como que a 2 kilos y era fácil. Entonces, el día agarré tomé desayuno, avena con un poco de huevo, normal, café, té, y es normal, no sé, se va rápido desde la mañana. Pero después de pasear, almorcé, este, un poco de arroz, este, una pechuga de pollo y ensalada y un poco de agua, o sea, como que fue como contundente. Más contundente a lo que tenía. Y yo con mi amigo, compañero Rolly, nos estábamos riendo, mira, un día antes de la pelea estoy comiendo arroz y pollo. Sí. Y su ensalada, así como que su pollo a la plancha y arroz, no? O sea, y al final me lo comí todo y fuimos a caminar más, y como que me sentí muy bien, y ahora estoy súper, súper bien, y yo creo que estoy acá, ya me pesé, estoy a máximo a 8 pounds. Voy a descansar un poco más, y yo creo que 7 pounds, y lo hago muy, muy, muy bien, porque estoy con mucha energía. Esto es lo que muchos hablan de ti, no? De energía. Sí, estoy con mucha energía, sobre todo lo que he hecho, he almorzado muy bien, y ya dejé el agua y todo, y estoy muy hidratado. Yo creo que fácilmente lo hago en una hora y media de peso. Bien. Hay una pregunta que en redes sociales ha sido bastante escrita, bastante preguntada hacia mí, bastante preguntada por los fanáticos en UFC, en diferentes medios de prensa. ¿Quién va a ser la esquina de Enrique Alforte de Barzola? Porque hay gente que todavía no entiende muy bien cómo es esto contigo. Sí, mi esquina va a ser, este, otra vez Marco Parrumpa, ¿no? Que es uno de los mejores judíos ya en Estados Unidos. Ya es maestro, ya, bueno, está dejando la competición, y también está con la Silveira, en esa esquina de Amado Núñez, ¿no? Y ha llegado hasta aquí, solamente para estar ahí pendiente de mi carrera. Y un compañero más, ¿no? Que es Rolly Petri, quien es peleador de MMA, que siempre está pendiente ahí. Le digo, este, ah, hay esto, ¿puedes venir? Y me dice, ah, sí, sí puedo ser acá. Y apoyando siempre, ¿no? Esos son mis tres corners, pero también se está sumando a Jorge Masvidal. Jorge Masvidal estaba entrenando también en el Marengo Top Team, pero no sabía que iba a venir muy temprano. Él me llegó el miércoles, creo, ¿ok? Pero si él me había dicho que iba a llegar el miércoles, yo, por seguro, iba a tomar como un cuarto esquina, y quizás vaya como una esquina más. Pero está conmigo ahí en los camerinos, hemos entrenado ayer, ahí aconsejándome algunas cosas. Pero mi equipo ahora sí es Marco Parrumpa, Stercone Silveiro, Rolly Petrikin y Jorge Masvidal, que están ahí empujando, ¿no? O sea, en exclusiva, Enrique nos da que Jorge Masvidal va a estar en esa esquina, que también tiene... Bueno, no va a estar en otra esquina, pero va a ser parte del equipo que va a estar junto aquí. Va a ser parte de mi equipo, va a estar apoyándome. Esperemos que UFC me dé el favor de... No tiene que hacerlo. Si me ponen cuatro esquinas, sería genial, ¿no? O sea, sería muy espectacular. Lo tiene que hacerlo, UFC. A veces vemos que los hermanos Díaz tienen cuatro esquinas, o otros peleadores. Yo creo que Enrique, por lo que va a vender en UFC Fight Pass, porque va a reventar UFC Fight Pass, gracias a ti y a Claudio. Tiene que estar definitivamente Jorge Masvidal en esa esquina, porque eso genera más dinero y a UFC le gusta el dinero. Así que tiene que estar Jorge Masvidal. Y también mencionas a Rolly Pekerson, que lo he visto pelea varias veces. ¿Está por acá Rolly? ¿Te puedes acercar un minuto para que la gente te vea? Acá está Rolly. ¿Qué tal Rolly? Hola, ¿qué tal? Rolly ha sido un peleador de MMA de Perú, se enfrentó a Sur y Valenzuela. Gonzalo Vallejo dando unas guerras increíbles. Muchos de los fanáticos nuevos que hay en MMA en Perú no te conocen, pero particularmente yo sí. Sí, me gustaba el estilo de pelea que tenías, que era bastante emocionante. Gracias. Y la lucha que tenías tú. Creo que eres All American. Sí, sí. Fui campeón nacional en colegio dos veces en Estados Unidos. Y luché en la universidad y fue uno de los mejores 12 en el país. Claro. Y sí, luché toda mi vida, 17 años, algo así. Claro. Y lo demostraste antes de peleas de Perú. Muy buenas Air Seasers. Y ahora vas a estar en la esquina de Enrique. ¿Es la primera vez o el anterior es tú? Sí, la segunda vez. Fue parte del equipo, creo. Sí, fue parte del equipo. Pero no estuve en el equipo. Él peleó en Boston hace cinco meses. Con Besset. Sí, sí, con Besset. Sí, sí. Estuve ahí apoyándolo y sí, siempre. Es muy buen peleador. Estoy muy orgulloso de estar aquí contigo, hermano. Bien, ya la gente te reconoció en redes sociales y piden que pelees en MMA. Ya, no, lo estoy escribiendo. Bien, gracias, Rolly. Gracias. Bien, ahora, Enrique, hablemos. Centrémonos en el tema de la pelea y tu rival. Brandon Davis es un chico que, de manera similar como tú, llega por un reality. Por Dana White's Contenders. No digamos un reality tan competitivo como el que fue el tuyo, The Beauty and the Fighter. Pero llega por un reality de Dana White's Contenders. También se enfrentó a Bosniak. Él perdió también, como tú, en una decisión polémica la que tuviste tú en la pelea con Bosniak. Ahora ambos se enfrentan. Brandon Davis toma esta pelea sabiendo que eres uno de los peleadores más complicados de la división y que también se te ha hecho muy difícil conseguir pelea para este UFC Chile, por lo que tengo entendido. No fue sencillo conseguirte un rival, ¿no? Sí, este... Brandon Davis es un oponente muy agresivo, con muy buen striking. He estado ahí leyendo algunos posts que él estaba poniendo en sus redes, creo. Diciendo que me iba a destruir o iba a ser una pelea fuerte, ¿no? Así que va a ser una buena pelea para mí, ¿no? Obviamente todos queríamos acabar la pelea del primer round, segundo round, pero... Obviamente nadie... Todos trabajan para estar fortalecidos en todas las áreas, ¿no? Nadie quiere ser sometido, nadie quiere ser noqueado. Yo hasta ahora en mi carrera nunca he sido sometido, nunca me han noqueado, ¿no? Este... Es difícil y es difícil para otras personas, ¿no? Yo creo que el entrenamiento fuerte va de la mano con tu trabajo. Por ejemplo, si tú estás pensando que lo vas a noquear, puedes noquear, ¿no? Pero a veces, si no loqueas, te frustras. Entonces, yo creo que por ese camino a veces tú caes, ¿no? Porque estás pensando que lo vas a noquear, lo vas a noquear, y si no lo loqueas, al final te frustras y creo que ya vas bajando tu ritmo, ¿no? Brandon Davis se murió a un peleador. Obviamente, así como tú dices, que al principio me mandaron un peleador, de lo cual no aceptaron. Y ahí Brandon Davis aceptó, ¿no? Claro. Aceptó, sí. Bien, Enrique, este... Con respecto a... Justo mencionas a Brandon Davis y... Es un muy buen striker, ¿no? Maneja muy bien la distancia y creo que ha mejorado después de su derrota con Bosniak. Sí, ahora está usando más la movilidad, ¿no? Sí, porque con Bosniak tuvo la derrota ir muy de frente, ¿no? Sí. Si. Hizo lo opuesto, ¿no? Moverse y le sirvió bastante. Sí. Y otro ponente fue Pettersson y de lo cual este ya va a ser movida, ¿no? Pettersson era un rival muy agresivo, pero aquí va muy adelante. Sí, muy adelante. Y lo hizo mucho daño, Brandon Davis, ¿no? Con pulga de rodillas, striking, ¿no? Y todo eso. Tiene... Él también lo que utiliza mucho, también busca el derribo. Creo que es una de las primeras veces que te vas a enfrentar con un chico que busca el derribo. Si me hace derribo, lo voy a estrangular. Eso es lo que... He practicado mucho mis estrangulaciones, ya lo dije en muchos medios. Este... He practicado mucho los darts, mucho la guillotina, mucho mi bataleón, mucho juego de manos. Así que cualquier cosa que me quiera entrar, quizá me puede derribar, pero ahí tengo muchas sorpresas para poder este... Contrarrestar. Sí, sí, sí. Este... Me va muy bien. Me va muy bien en las emisiones. Ahí he abierto el Top Team y estoy bien en esa parte. El entrenamiento en el America Top Team. Estás con Renato Moicano, con muchos chicos fuertes de la división. Hay bastante competencia. Se nota que has evolucionado mucho al Enrique que conocíamos de Perú, ¿no? Porque has mejorado bastante tu striking, tu lucha se ha vuelto un poco más... Digamos, yo veo tu lucha que se ha vuelto contundente, ¿no? A veces tú le... A veces para algunas personas piensan que un derribo es sencillo, pero... Tú buscas unos derribos y haces ver unos derribos muy fáciles, pero no son tan fáciles. Entonces, has cogido muy bien los grips, ¿no? Claro. Para buscar el derribo. Claro. Eso con el tiempo y con los entrenamientos, uno ya como que se mueve parte de tu favorito... Técnicas, ¿no? Mis técnicas favoritas. Yo creo que parece fácil, ¿no? Pero en realidad, este... Lo hace ver fácil. Es manía, es manía. Es manía. Solamente es repetirlo miles de veces hasta que ya lo haces como que si fuera... Natural. Un derribe tranquilo, ¿no? Y bueno, esa es parte de mi progreso, ¿no? Y ahora voy a tratar de cada vez que derribar, voy a tratar de someter y de arrasar, ¿no? De presionar mucho, hacer daño. Bien, Enrique. Acá la gente pregunta... Bueno, te manda muchos saludos de Perú. Bastante gente de Perú viéndonos. Eh... Bueno, hay preguntas que ya las han hecho antes, que no las voy a responder. No es el momento para preguntarlas. La gente de Perú te manda bastantes saludos. Un montón de saludos tienes, Enrique. Ahora, eh... De ganar la Brandon Davis, comentaste que querías enfrentarte a Zavid. En UFC 227, si no me equivoco, en Los Ángeles. Sí, 15 de septiembre. ¿15 de septiembre, cierto? No, en Moscú. Ah, en Moscú. Claro. Ah, tú querías enfrentarme a Moscú. No es que quiero enfrentarme, sino que como ha sacado su pelea, yo después de esta pelea, que sé que voy a ganar, eh... Está listo. Obviamente ya no tiene derrotador, ¿no? Y pelear en Rusia y ganarle a Zavid es un paso... No un escalón, sino 10 escalones. Claro, ganarle un local. Totalmente. Es muy importante, ¿no? Para mi carrera y yo creo que vender de esa forma y decir a los medios que quiero enfrentarme con Zavid y en su país es genial. Claro, exacto. Y creo que no te afectaría mucho el tema de la localidad, ya que tú has peleado en México, creo que dos veces en México es bien local, ¿no? Hace sentir bastante la localidad con sus peleadores, ¿no? A los visitantes. Y en Rusia es seguro que allá te van a hacer también sentir la localidad, ¿no? Algo así como Rocky que te enfrentó a... No, que yo me siento en los locales. No, no, no. Los locales. En los países, por ejemplo. Rusia y México son bien localistas, hacen sentir su localidad. Yo tranquilo, la verdad yo estaba muy tranquilo. Si es que me ponen la pelea con él, ¿no? Sería muy, muy, muy divertido para mí, muy emocionante y un paso muy fuerte para mi carrera. Sería una pelea muy buena, en definitiva. En definitiva muy, muy buena. El Russo es un peleador muy espectacular. Tiene muy buena sumisión, muy buen derribe. Muy buen striking. Tiene muy buen striking. Usa mucho el sambo, ¿no? Usa mucho el taekwondo. No es un peleador de Muay Thai que se queda, pero usa mucho su distancia. Pero no le gusta la presión. Ya se le vio la pelea con Kai Boschinov y no le gusta la presión, ¿no? No le gusta estar allí con corta distancia. Y yo creo que es un punto cabe para él, para mí, ¿no? Sí. Te venía también comentando el tema de que ha sido poco, y lo tengo que ser sincero, y no solo porque sea peruano. Yo ya lo he dicho antes, que he sido muy poca las veces, en realidad casi por decir nula, que yo he visto que a ti te hayan complicado en una pelea. Realmente complicado, ¿no? Digamos que hayas acabado en una posición muy mala, y estés en el Grand Abound que están golpeando, o estés en una estrangulación a punto de ser vencido. Yo nunca he visto una situación así de Enrique. Nunca he visto un momento así de Enrique. ¿Cómo se prepara para no estar en esas situaciones? Por ejemplo, a veces piensas que, como tú lees a veces los comentarios, yo también leo los comentarios a veces en mis horas libres, ¿no? Y la gente escribe, ¿no? Fuerte, debes acabar la pelea, y debes hacer esto, y lo otro, ¿no? Pero, o sea, en realidad como yo te puedo repetir, nadie quiere ser sometido, y nadie quiere ser noqueado, ¿no? Este... Lo que yo me voy a... A lo que me baso es que... Mi resistencia viene porque yo me preparo muy fuerte. Sí, se nota, por eso lo dice. Yo me preparo muy fuerte, y mi preparación no es solamente entrenar como loco, sino también es saber cuidarme, ¿no? Saber moverme y tratar de no recibir muchos golpes. ¿De qué vale? Tratar de recibir muchos golpes, y al final, pucha, tu carrera puede acabar a temprana edad, ¿no? Sí. Hay muchos peleadores de la UFC, este... Con muchos problemas, ¿no? Veteranos. Y, bueno, al final, todas las victorias o las derretas que han tenido, han sido en valor, ¿no? Porque al final tienen problemas. Claro, y por eso mencionaba que yo nunca he visto a Enrique en una situación así, lo cual habla muy bien de ti, y creo que por eso algunos huyen de peleas contigo, ¿no? Eres un rival complicado. Eres un rival complicado bastante para los chicos de 6'6". Sí, sí, sí. Yo creo que es una categoría muy fuerte para mí. Me siento cómodo en esa categoría. Y, bueno, o sea, venga quien venga, yo voy a estar dispuesto a pelear, ¿no? Bien. Muchas gracias, Enrique, por esta entrevista. Quiero agradecer a Reebok, a UN, a Universal Nutrition, que han hecho posible que MMA Fusion esté acá. Algo que quieras decir, Enrique, a la gente que te está viendo la transmisión, y que, obviamente, les digas que descarguen UFC Fight Pass para que puedan ver tus peleas. Ok. Este, bueno, a veces piensan que, como estoy en UFC Fight Pass, piensan que es como que un peleador más bajo, ¿no? Es esto. En realidad es nulo. Lo que, en verdad, es que UFC Fight Pass es como que una aplicación por internet, una aplicación muy importante, de lo cual tú puedes ver todas las peleas de la UFC pasadas, ¿no? O sea, puedes ver la temporada TUF 1, TUF 2 y TUF 3 de Latinoamérica, y puedes ver desde el TUF 1 de Estados Unidos hasta el TUF 24 o 26. Sí. Puedes ver el Anahual Contenders. O sea, puedes ver todas las peleas de King Boxer, hasta de Muay Kai, muchos eventos. O sea, es un paquete muy importante, y solamente 10 dólares por un mes es muy importante. O sea, puedes verlo, es genial, y al final es económico, ¿no? Y quiero mandar saludos a toda la gente de Peruana que siempre me está apoyando, me está escribiendo por las redes sociales. Son un montón de personas, y contesto algunos, pero gracias a todos ellos, a mi familia que me está viendo también, y también a la gente de Perú que está en Chile apoyándome. Una legión importante está viniendo, ¿ah? Sí. Te lo juro, yo tengo un grupo de WhatsApp con 40 peruanos que no conozco que están viniendo, y ya varios han llegado, así que es un grupo importante que está viniendo. Hay gente que se está viniendo en bus, o sea, en bus para verlos ustedes. ¿Cuántas horas hay de bus? No sé cuántas horas son. 30 horas. Serán 30. Más o menos, sí. Están viniendo en bus. O sea, hay peruanos que están viniendo en bus. Imagínate el boom de lo que es UFC, sabiendo que están peleando en Chile, ustedes que están viniendo. Así que a todos los peruanos, Enrique, a los que están en casa, que no han podido venir a Chile, ya saben, descárguense UFC Fight Pass. A los que tengan algún problema en UFC Fight Pass, los 7 primeros días es gratis. Ah. Entonces, puedes ver ahí las peleas de Enrique, como Enrique lo menciona, es una plataforma muy buena. Hay Dana White Stop Contenders, hay The Ultimate Fighter, hay eventos Pancraise. Un montón de eventos son transmitidos por UFC Fight Pass. Shoto Brasil. Shoto Brasil es transmitido por UFC Fight Pass. También hay un montón de eventos. Kickboxing. Kickboxing. Muay Thai. Jiu Jitsu. Tornado de Jiu Jitsu también hay por UFC Fight Pass. Así que, gente, no desperdicen una gran oportunidad a todos los que dicen que quieren sumar. Eso se lo digo yo en voz propia. A todos los que piden pelea, piden UFC en Perú. Estas son las maneras de sumar. Descargando tu aplicación, pagando tus 10 dólares mensuales. No es algo, no es que estás pagando en vano, estás pagando un producto bueno. Así que, esa es la manera de que el fan suma. Claro. Así como mucho se pide, el fan también tiene que sumarlo, ¿no? Correcto. Así que, gracias a todos. Gracias, Enrique. Increíble la manera que hace toda esta entrevista a pesar de que estos dos últimos días de corte de peso. Así que, gracias a todos. Gracias a Reebok y a Universal Nutrition. Nos estamos viendo con todos. ¡Osss!